Señores, nuevamente volvemos a esta retórica extrema con los aranceles por parte de Donald Trump. En una entrevista reciente lanzó lo que se puede considerar como una de las amenazas más extremas sobre aranceles, por lo menos que ha hecho hasta la fecha. No estamos hablando de cualquier número, estamos hablando de aranceles de hasta un 2.000%. ¿Se imaginan lo que esto podría significar? Pues bueno, si no se lo imaginan, hoy vamos a analizar a fondo esta declaración. El tipo de impacto potencial en la economía estadounidense y mundial. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? ¿Se tratará de una estrategia política o un plan realista? Vamos a descubrir. Pues este pasado martes, mis amigos, Donald Trump estuvo en este Club Económico de Chicago, ¿no? Un escenario muy importante, por cierto, a la hora de hablar de temas relacionados con la economía global y estadounidense. Hasta ahí todo normal, ¿no? Sin embargo, durante esta entrevista con el editor de Bloomberg, Donald Trump decidió subir las apuestas en lo que respecta a su política comercial. Y lanzó una bomba inesperada. Atención. Dijo lo siguiente. Si fuera presidente, en este momento, en este país, impondría aranceles del 100, 200 y 2.000%. No venderían ni un solo automóvil a Estados Unidos. Así es, mis amigos, escucharon bien. 2.000% de aranceles. Yo creo que no estamos hablando de un pequeño ajuste en las tarifas para productos extranjeros, ¿no? Básicamente, es cerrar las puertas de Estados Unidos al comercio exterior. Al menos en lo que respecta a ciertos productos, como los automóviles fabricados en el extranjero. Lógicamente, esta no es la primera vez que Donald Trump menciona aranceles muy altos, ¿no? Recordemos que en otras ocasiones, él ya habría sugerido imponer tarifas superiores al 200% para los autos fabricados fuera de Estados Unidos. Pero lo interesante es que con esta nueva declaración, Donald Trump fue mucho más allá. Y aunque pueda parecer una broma, pues, lo que dijo en serio es un escenario lleno de importantes actores en el mundo económico. Son problemas reales, mis amigos. Ahora, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Es solo una exageración para llamar la atención como siempre? ¿O es una propuesta que podría convertirse en realidad? Ante esto, algunos analistas han sugerido que Donald Trump tiene, pues, esta tendencia de usar cifras extremas para generar, pues, titulares, ¿no? Mantener este foco mediático en él. Sin embargo, independientemente de si estaba siendo completamente serio o no, el hecho es que esto refleja una amenaza, ¿no? Una postura radical, al menos en cuanto a política comercial. Y es que Donald Trump no se detuvo ahí. Durante la misma entrevista, explicó que su objetivo es que estos aranceles, hacer que las empresas extranjeras, especialmente las que fabrican autos, tengan que reconsiderar sus planes de construir fábricas fuera de Estados Unidos. O sea, según sus propias palabras, cuanto más altos sean los aranceles, más probable es que las empresas entren en Estados Unidos. O sea, esto al menos en teoría es una estrategia ilógica, no tiene lógica. Supuestamente, el trasfondo de esto es proteger el empleo estadounidense, ¿no? O sea, prácticamente evitar que las fábricas se instalen en otros países. Pero hay un pequeño problema. Aunque Donald Trump dijo que su política sería efectiva para traer negocios de vuelta al país, la realidad es que imponer tarifas tan altas van a traer consecuencias muy desastrosas. Pues bueno, en ese momento, el entrevistador no tardó en hacerle preguntas sobre los efectos negativos, ¿no? Que esto tendría. Pero Donald Trump, como es su costumbre, no se mostró preocupado, ¿no? De hecho, reafirmó su amor por esta herramienta comercial, diciendo que para él la palabra más hermosa en el diccionario es arancel. Así es, mis amigos, para Donald Trump, arancel es la palabra más hermosa del idioma. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, no? Sobre este tipo de declaraciones. Porque la realidad es que lo que parece una estrategia para proteger supuestamente la economía estadounidense, es algo que podría terminar más bien generando un efecto totalmente contrario. Aquí es donde entra la parte más importante de este análisis. ¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar aranceles tan desorbitados? Porque no estamos hablando de un arancel modesto para ajustar el comercio. Hablamos de un 2.000% de impuesto a productos que son esenciales para muchas industrias. Los economistas no tardaron en reaccionar. Las predicciones no son nada alentadoras. Un reciente informe devastador, por cierto, señala que lejos de beneficiar a la economía de Estados Unidos, esta política arancelaria tendría efectos desastrosos. Se considera que, irónicamente, a pesar de su retórica de hacer que los extranjeros paguen más, este paquete de políticas hace más daño a la economía estadounidense que cualquier otra política en el mundo. En pocas palabras, el informe sugiere que los estadounidenses seríamos los principales perjudicados si es que Donald Trump aplicara esta tarifa extrema. Al aumentar los costos de importación, los precios de los productos subirían drásticamente, lo cual pues aumentaría la inflación, ¿no? Y no solamente eso, sino que las industrias, que dependen de productos extranjeros, como es el sector automovilístico, es el que sufriría gravemente. Además, otros sectores que dependen de la mano de, por ejemplo, la obra inmigrante, también estarían en problemas, si es que estas políticas se aplicaran en conjunto con deportaciones masivas. O sea, tan solo imagínense, cada vez que vayan a comprar un automóvil, un electrodoméstico, e incluso productos básicos, tendrían que pagar precios exorbitantes. Todo esto debido a los aranceles del 2000%. Lo interesante aquí es que aunque la mayoría de los economistas están en cierto aspecto de acuerdo en que este plan tendría consecuencias negativas, al parecer Donald Trump aún está en su propio mundo. Este enfoque que él tiene de América primero parece ignorar por completo las advertencias de los expertos. Al menos en su mente, imponer aranceles altos es como que la manera perfecta de mantener a las empresas dentro de Estados Unidos. Y de algún modo, pues, imagino que generar empleo local, ¿no? Pero mis amigos, la realidad no es tan simple, ¿no? Las cosas no son como parecen. Aumentar los aranceles va a generar tensiones internacionales, va a provocar represalias de otros países, va a afectar aún más el comercio, va a debilitar las relaciones comerciales globales que tiene Estados Unidos. Para cerrar este tema, mis amigos, la gran pregunta que queda en el aire es la siguiente. ¿Es esta amenaza de aranceles del 2000% una estrategia política más de Donald Trump? ¿O realmente este hombre tiene la intención de llevar a cabo este tipo de retórica si es que llega nuevamente a la presidencia? Porque al menos las repercusiones económicas van a ser devastadoras para muchos sectores en la economía estadounidense. Pero bueno, Donald Trump está convencido de que los beneficios van a superar los costos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta política sería efectiva para proteger a Estados Unidos? ¿O será que estamos ante una receta para el desastre económico? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que piensan. Bueno, pues, ya que estamos aquí, como siempre, si es que les gustó este análisis, no olviden suscribirse a nuestro canal. Regálenme un like y compartan este video. Para que de este modo sigamos atentos, porque aquí, mis amigos, vamos a seguir cubriendo todo lo que pasa en el mundo de la política estadounidense. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.